El gobierno de la Ciudad de México confirmó que el policía que murió el pasado sábado por COVID-19 cubrió el Festival Vive Latino el 15 y 16 de marzo. En un comunicado, indicó que el 17 de marzo, el elemento le indicó a su superior que tenía dolor de estómago, vómito y diarrea, síntomas no correspondientes a un cuadro de COVID-19, los cuales desaparecieron paulatinamente por lo que los días 17, 20 y 23 de ese mes realizó sus actividades normales de patrullaje y asistencia al jefe de sector Nápoles en la alcaldía Benito Juárez. Sin embargo, 11 días después volvió a sentirse mal por lo que fue internado en el Hospital Regional Zaragoza del Issste por tener síntomas relacionados con coronavirus y en donde le realizaron exámenes que dieron positivo a la enfermedad. Se quedó hospitalizado hasta el pasado 4 de abril, día en que murió. El gobierno de la Ciudad de México agregó que de acuerdo con estudios epidemiológicos, la estimación del periodo de incubación del COVID es de 5.1 días, por lo que el policía pudo haberse contagiado en cualquier otro lado. Por otro lado, señaló que al momento se reportan nueve uniformados diagnosticados con el virus, dos de ellos se encuentran hospitalizados y siete recuperándose en sus domicilios. Ninguno de los policías confirmados por coronavirus estuvo asignado al Festival Vive Latino.